En los últimos días en San Francisco de Macorís, el incremento de los asaltos es evidente. Ciudadanos han denunciado la inseguridad que impera en este municipio. Aproximadamente a las 12 del mediodía del martes, dos desconocidos a bordo de una motocicleta marca CG se presentaron al sector La Altagracia, específicamente a dos colmados, donde lograron sustraer mercancía y dinero en efectivo. Las imágenes fueron captadas por cámaras de vigilancia, donde se aprecia cómo los desaprensivos, con pistola en mano, penetran a los negocios ubicados en la misma calle, golpean al propietario y toman como rehén a una clienta. Le obligan a buscar el dinero. Huyeron del lugar sin mediar palabras. Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles. Bueno, aquí están ofreciendo dos delincuentes, vinieron a un CG blanco. Luego entraron en el negocio de lado, primero, durante un par de minutos, no se sabía si eran comprando o negociando, que estaban. Luego salen de ahí, se entran aquí, yo me subo la pintora, yo tengo el armado ahí arreglando los papeles. Luego hay una muchacha comprando, la agarran y la encañonan, entran para acá adentro. Llevan un par y pa y tienen el patrón mío, el dueño. Luego los par y la encañonan, le cogen el dinero de aquí, lo entran adentro. Ahí están los que vean allí, les llevan todo el dinero. Más o menos, no sé decir, pero se llevan de 40 para allá. Ayer llegaron unos tipos aquí, unos delincuentes, y metieron a la casa, estaba una hija del esposo mío, llegó aquí, me agarró a mí por la mano y se metió aquí al colmado. Y se llevó un ron, se llevó dinero, se llevó un teléfono, y no amenazó, no apuntó la pistola. Y salió como nada, ya tú sabes, uno aquí sin poder moverse para aparte, porque si uno se movía y ese tipo andaba de una forma que era acabar con uno que estaba. De manera que hacen un llamado a la Policía Nacional para el incremento del patrullaje policial en esta zona. Para NTN, reportó Giovanni Paulino.